hola gente youtube les trae un nuevo vídeo gente en esta ocasión se entregó las recompensas de division rivals y fut champions de esta semana vamos a abrir las de la cuenta de edu las de cuenta de brandon y las mías euro 3 en la cuenta de edu no está nada mal los rojitos pueden ser interesantes vamos a ver qué toca bueno aquí ya tienen cuncu así que está claro que vamos a ir a por carrillo me parece más usable honestamente baku es una carta que es un ser para mi izquierda es malísimo y apresa carta muy barato u2 que ya tiene y maría también ya lo tiene es muy bueno de maría aquí vamos a grimaldo más media porque si es que tampoco es muy caro ni siquiera es muy top tampoco vamos a los packs tienen los packs de fut champions a ver si le toca algo aquí es para de 50.000 y para que me da para estos media packs que apuntar es algo gente que apuntar es que ustedes miramos comentar si ha salido algún jugador fob de los pasos de pruebas visualización en los cuando podemos ver lo que nos sale alguien ha salido algún fob porque realmente yo desde que sacaron eso todos los días en tres cuentas distintas he estado checando a ver si me toca alguno y nada ni un fob ni siquiera uno barato nada o sea de momento creo que en mi cuenta está nerviada y si mano o sea caminantes y algunos pero caminantes muy baratos no me ha sacado ningún sobre que yo diga este sobre vale la pena abrirlo realmente todo suel me ha tocado muy malos alguien ustedes ha tocado sobres buenos que diga lo voy a abrir porque pues me de renta abrir este pack a alguien de ustedes la verdad a mí de momento nada vamos con el pack de 50.000 de la cuenta de edu a ver qué le toca esperamos algo bueno están las cartas fob evidentemente y pues los sif que siguen saliendo según yo no los mismos sif que estaban desde las semanas anteriores o eso no estoy del todo seguro si los sif siguen saliendo podría creer que ya no pero bueno igual para que estuvo bastante mal los rojitos estuvieron regulares la verdad bastante regular la cuenta de edu pero bueno vamos a ver qué nos tocamos la cuenta de brandon a ver qué nos toca ya bueno gente estamos aquí en la cuenta de brandon vamos a abrirle sus recompensas tiene más packs brandon porque tiene menos de rivales oro 2 aparte es mejor rango en teoría vamos a ver son mejores son más de 89 mínimo estos así que están bastante mejor vean aquí es un carrasco nada despreciable hablar de carros con muy buena carta es una muy buena carta uff aquí rubén díaz nada mal el rubén dice es buen central yo lo usaría la verdad es buena carta la verdad es mejor que en dombele que claus que todos esos la verdad es muy buena carta rubén díaz un buen central yo lo tengo en todos lo le hice review creo de igual forma pues es una carta muy similar a banda hecho honestamente dice que hay mucha gente que gusta central el estilo banda hecho este rubén díaz es muy buena opción también que te los quiero invitar a si la primera es que ves uno de mis vídeos que te suscribas al canal dejes tu like y comentes que te tocó a ti en recompensas y pues te invito a que vean los demás vídeos del canal son mayormente reviews yo creo que lo que más subo pues para ayudar a la comunidad no sobre todo dar mi opinión de las cartas porque muchas veces más allá de que si te da las monedas o no para probar las cartas muchas veces no tienes el tiempo para probar tantas cartas no entonces de repente ver una review ver en 10 minutos 15 minutos 9 minutos 8 minutos lo que es una opinión de la carta pues te puede ayudar a ahorrarte el tiempo no porque yo sé que mucha gente no tiene tiempo de probarlas todas este es un caminante de momento hummels creo que es si hummels caminante nada mal primer caminante del pack opening no está mal pero bueno eso es lo que quiero comentarles que los invito a que vayan a ver las reviews para que pues tengan ahí unas opiniones de las cartas también pues a que suscriban al canal y que dejen su like también si me ven también en la descripción les dejo mi twitter y mi instagram que es muy importante que me sigan en instagram siempre les hubo los tier list de todos los tipos que salen ahí pueden también tener también mi opinión acerca de los de lo que opinan esas cartas y pues en lo que es este fue el paquete con los vamos a guardar y lo vamos a abrir el día domingo vamos a abrir cuatro packs de iconos seguramente ustedes lo ven el día lunes pero lo que sé lo que mencionaba que en twitter pues se pueden estar más en contacto conmigo tengo el día más abierto por si quieren mandar mensajes y tal y pues también ahí hablo seguido un poco más opiniones de ciertos deberes temas de repente a veces fórmula 1 algo así cosas que me gustan a mí no es por si les interesa y pues twitter la plataforma de directos no pues entonces si de repente un día quiero aprender algo directo pues ahí está bien interesante que me siga no para que estén al pendiente así que bueno vamos a terminar de abrir los pases de este paquete a 2085 y no estaba mal último pack de la cuenta de brandon vamos a ver qué le toca espero que sea un coto no camino por lo menos le camino una carta hay que decirlo los que a mente están muy escondidos jarderecki creo que es este portero pero bueno con este jarderecki nos vamos a mi cuenta a ver qué nos toca a nosotros ya estamos aquí en mi cuenta principal tenemos oro 1 si no mal recuerdo así es oro 1 con el equipo pues ultimate por decirlo así mi equipo ultimate pero pues oro 1 y oro 2 es bastante similar son las recompensas prácticamente aquí lo lógico que yo sé que mucho también la bamba es lógico ya lo tengo bamba si no lo voy a tomar voy a tomar a rosy ya lo probé y me parece buena carta la verdad no es como que es no es el mejor de esas opciones pero lo web y aquí insigne clarísimo clarísimo insigne puede ser incluso muy buen revursivo son muy buenas cartes insigne y tiene buenos links aparte clink con el chucky no no muy bueno este yo creo que fueron los mejores hits fueron los míos honestamente porque quieran que no salió bamba que es top y pues me salió y no estuvo mal aquí tenemos dos puedes decir mi la parte para abrir tengo parte icono que esto no lo voy a abrir tengo parte de 10 jugadores más 82 y antes de que se acabe el vídeo voy a abrir también el de 34 más 87 así que es importante que se quede hasta el final pues para ver qué nos tocó no hace a ese pack que está muy chistado seguramente me estaba esperando para entregarle alguna media pero los rojitos estuvieron potentes así que no creo que lo va a entregar podría entregar tal vez él el que me salió primero el rosy pero no sé yo creo que mejor voy a entregar uno de los que salgan en el pack de 10 jugadores más 82 que iba a salir mucha media bajita seguramente incluso no no estoy tan seguro incluso de que va a salir algún caminante porque esos packs llaman trolleado en el que abrí de más 82 por los icon swaps no me salió caminante creo que fue en ese no el que no salió caminante y la verdad es que fue trolleada terrible terrible porque pues es bastante tiempo para sacar el pack para que al final no te caminará no fue lamentable sabes y de momento no está cambiando estos packs ninguno no está caminando y vaya que hay caminantes porque están los fof están los caminantes de siempre están los iconos que desde hace desde creo que enero no me salen iconos me salieron varios iconos seguidos en enero como tres o cuatro y de repente ya se esfumaron pack de 100 mil y no camina increíble honestamente increíble coge para que regular regular vamos a ponerla a vender de una vez para que se vaya barato y pues vamos con el este pack y de aquí con el demás 182 y para despedirnos el de 3 más 87 que es un pack interesante yo creo que muchos ya lo abrieron y yo visto en twitter que muchos tocaron cosas brutales incluso 3 fof en el nuevo pack otro para que no camina terrible terrible esto vamos a ponerse a la venta de una vez para ahorrarme tiempo porque luego esto es esto yo creo que es de lo más tedioso no poner jugadores a la venta por eso yo sé que mucha gente no los no los ven y se los queda en el club pero pues son bastantes monedos honestamente más el de 10 jugadores más 82 puede ser un pack interesante para muchos de ustedes no camina les dije les dije gente que seguramente no me iba a caminar es que la cuenta está por los suelos por los suelos la suerte está por los suelos por lo menos son varias medias 84 85 vamos a hacer el pack de 3-87 para despedirnos y ahorita volvemos bueno gente nos despedimos con este pague espero ya no sea lamentable obviamente va a caminar pero espero que no sea lamentable así que con esto nos pedimos gente dejen su like comenten sus presiones a más vídeos nuevamente excepción junto a mi instagram y a mi tweet ok es fof ok esto ya está bien brasileño es el militar o en el militar o si fue del militar o es de los top o fue de los mejores y hay que verlos y lo puedo meter en el equipo es que tiene que entrar del militar o tiene que entrar en el equipo sí o también sí o también porque es una carta y ni tan grandes atrás no esto está muy buen para cardo para cardo en hd porque está este del militar o tiene un precio está carito para lo que están ahorita los precios estén antes va a ser barato y barato nada nada master militar o estuvo brutal al final el pack open in air militar o para mí me lo firma todo así que bueno gente sexto vídeo y hasta la próxima